Son las 2 de la tarde prácticamente, estamos volando a 4, 5, 0, 45 mil pies. Son los datos de vuelo, parámetros de motor, EPR, temperatura, revoluciones, flujos, presiones, temperaturas, eléctricos, y presurización, todo en orden. Volando a bordo, maquilón, el gavi, el güero, el rodo, todo en orden. Y bonito día para volar.